Vibración de pasión, como rítmico son de canción. Espiral, musical, como trémula luz irreal. Arlejín, danzarín, como trompo que gira sin fin. Es mi corazón, apasionado de apasón, que gira su canción al son de la ilusión. Corazón, juguetón, espiral, musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Pierna vocación, de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador. Poder tornar a la niñez, y en asunción, feliz de que mi vida pueda, pues siempre rodar, igual que a él, trompo arasar. Corazón, juguetón, espiral, musical, danzarín, trompo mareado de girar tras el amor. Pierna evocación, de guayabos en floración, que gira su canción al son de la ilusión. Girar, girar, girar tras el amor, como el cantar del trovador. Poder tornar a la niñez, y en asunción, feliz de que mi vida pueda, pues siempre rodar, igual que a él, trompo arasar. Pa 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 dos o tres noches seguidas ahí el trompo no sabía que era acapella, todo acapella